El psicodrama se cursa y es una carrera, un postítulo. Bueno, viene la responsabilidad, la tiene un disertante internacional, Gustavo Morazo, es conferencista internacional, psicoanalista, psicodramatista y psicólogo social. Bueno, lo traemos con gran esfuerzo. Las jornadas van a ser, están divididas en una parte presencial, que es la de psicodrama, que se va a hacer en la biblioteca pedagógica, con un cupo de hasta 10, 12 personas, con todas las medidas protocolares que pide la biblioteca. Y después va a haber dos talleres, uno el viernes 18 y uno el lunes 21 de junio. Y luego dos conferencias por Google Meet, que va a dar este mismo disertante. Preguntarte cómo pueden los interesados o inscribirse o buscar más información, o saber cómo participar, porque como decíamos, quizás no puede la parte presencial, pero sí sumarse a las charlas virtuales. Claro, exactamente. Mira, si buscan en la página de Facebook o de Instagram, nosotros somos Psicosoma, psicólogos sociales de Puerto Madryn. Nos buscan ahí, ahí hay un teléfono, y si no yo doy el mío ahora, y hay un mail para inscribirse, para ver el programa, los costos, que no son costos muy elevados. Y bueno, los esperamos ahí. Pueden comunicarse conmigo por WhatsApp o teléfono, 284-507692. Bueno, importante, como decíamos, aprovechar la oportunidad, sobre todo entendiendo un poco en la época que estamos, aprovechar, como decíamos, que puede venir un disertante, de capacitarse, qué importante que es siempre aprender cosas nuevas, ¿no? Tal cual, como formación, muchas escuelas de psicología social no tienen psicodrama en sus módulos o en su analítico, digamos. Y además le sirve para cualquier persona que esté interesada en este contexto de pandemia, donde las ansiedades, depresiones, emociones, no las podemos liberar, nos juntamos y a través de esta técnica psicoterapéutica podemos llegar a liberarnos un poco. Así que está bueno extenderlo a todo el que esté interesado. Gracias por ver el video.